Oh 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 No lo puedo creer ¿Por dónde es que pierda la experiencia? ¡Olé! ¡Qué bien, coño! Me asurro que viene ahora esto, no sé qué hacer, eh, en verdad ¡Sí! Es que Jax ahora hizo su pedazo de bestia, eh Igual que antes era súper, súper, súper inútil Podemos ser usadas teamfights, eh Aparte entra para nosotros, tenemos que ir a por el 3 Para pararlo casi Y estos son full daño Es que su sub-sub nos reveta Me tiraron su ulti Eso supone una ulti a la cara ¡Hostias! ¡Oh! 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 ¡Vaya sacadote, niño! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Claro! ¡Olla! ¡Wow! ¡Suena! ¡Has pegado un golpe! ¡Te has echado por delante! Y matamos en 3 para 2 ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué me habría dicho? Suena ¿Qué me habría dicho? Que si haces algo ganamos ¡Guau! Me voy a llevar yo creo, ¿no? No tiene objetos de un cubueno Si viene en juego, además me llevo en 100% En nivel 9, tío ¡Dios! ¡Mirao! ¡Que ya me tengo una V2! ¡Pero! 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 ¡Hey! ¡Vamos los tete! ¡Nos fuimos! ¡Ese mamut! ¡Diveamos! 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 ¡Uf! Como falle el cocoon ¡Hostia! Falle el cocoon, ¿eh? ¡W doble! ¡W doble! ¡Ah! ¡Mi pollo! ¡Mi pollo! ¡De tu puta madre! ¡No! ¡Hostia, abajo! No escapa ni de coña, ¿eh? Bueno, tiene utilicalista Eso ha sido jodidamente flipante, ¿eh? He parado en su cara y he hecho ¡Pap! Derrapado en su cuerpo Solamente voy a gritar Como un cabrón Y tengo que hablar mucho Tengo que tener la voz decente Que no puede doerme Así que dame lo que tú quieras Dame lo que tengas Lo más duro que tengas Pero, por favor Dame la droga más fuerte que tengas, tío ¿Tiene flash? Si es fácil, estoy muerto Llega a morirse Llega a morirse Y... Y voy a muerto, ¿no? Realmente Yo hubiera ganado dinero Y hubiera ganado experiencia Eso hubiera pasado Y moralmente me he sentido Muy bien Bien, bien Aosaku No tengo ganado No tengo ganado Me muero ¡Ay! 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 ¡Me cago en mi puta vida! Hubiera sido la problema así Que me hubiera hecho Coño, se me caga la silla No, no hago falta, creo No hago falta Corre, coño Quería flashear Se me ha tirado la ulti Se me ha tirado la ulti No quiero flashear Pero es que no tiene visión Tío, he visto aquí Un pavo saltando No demora ¡Oh! 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 ¡Qué buen flash! ¿Cómo haces en glitch a las tías? Pues mira Tienes que rucharte Yo te recomiendo mucho Dustblade Que es de primeras ¡Paf! Tienes que ir con la técnica ¡Paf! Enamorad de primeras Si no Siempre podéis ser un poco Alightgame, ¿no? Tipo Blackcriber Las Whisper y tal Pero yo veo un poco ¡Paf! En fin, no lo sabe rentable ¿No? Yo creo que O en principio Revientas o nada Te recomiendo mucho También Ignite Pero Ignite Es peligroso Es peligroso Pues te sale mal A jugada Te viene un tío Que tiene TP Que te aguanta y tal Con la labia Y estás jodido Oso que bueno Un poco depende De como quieras jugar En matcha De tío, tía ¿The fuck? No puedo pillármelas ¡No me dejas pillar a la Dejoder puta! No, no, no No lo puedo creer No lo puedo creer, en serio ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Mantremos distancia Un buen intento ¿Qué coño ha pasado?